Hola que tal mis deliciosuras, como están? Espero que se encuentren super bien. En esta ocasión vamos a hacer un video super fácil, rápido y delicioso que estoy segura que les va a encantar. Es una receta que ya tenían tiempo pidiéndomela. Son unos bolis de un dulce muy rico que se llama pulparindo. Que es un dulce de tamarindo saladito, enchilosito, que la verdad está super delicioso y que estoy segura que les va a encantar. Y los ingredientes que necesitamos son un litro de agua de tamarindo previamente elaborada y endulzada a nuestro gusto. Vamos a ocupar un dulce de tamarindo o pulparindo por cada boli. Yo voy a hacer aproximadamente 5 o 6 por litro, depende mucho de la cantidad que pongan por bolsita. Recuerden que yo los preparo para mi casa, su casa, pero si ustedes los van a realizar para venta, si les sugiero que tengan una medida exacta. Yo uso bolsitas especiales para bolis. La medida es 8 por 25 y la verdad quedan super bien. Vamos a añadir el jugo de un limón o puede ser hasta dos, es opcional al gusto. Recuerden que ustedes tienen que ir probando la mezcla. Vamos a añadir también un chorrito de chamoy líquido, de su preferencia. Y también pueden añadir un poco de chilito en polvo, que le va a dar un toque super delicioso. Y pues bueno, vamos a comenzar vaciando el litro de nuestra agua de tamarindo. Recuerden que hay que añadirle un poco más de dulzor, debido a que cuando se congela pierde un poco ese dulzor característico. Muy bien mis deliciosuras, pues ya que vaciamos nuestro litro de agua de tamarindo que previamente preparamos, la manera de prepararla es dejar hervir aproximadamente un litro de agua con un puñito de tamarindo al gusto. Ya que hirvió perfectamente, podemos dejar con su pulpa y sus huesitos o colar nuestra preparación y el dulzor es al gusto. Les repito, es muy importante que agreguen un poquito más de azúcar, debido a que al momento en que se congelan pierden un poco el dulzor. Ahora lo que vamos a hacer es poner el jugo de nuestro limón. Yo nada más voy a utilizar uno, para mí es suficiente, para que le dé ese acidito rico, ya que este dulce de tamarindo, la verdad es algo saladito, enchiladito, muy muy delicioso. Y vamos a incorporar. Vean. Ahora, yo les voy a dar un tip, si ustedes quieren que no les queden tan tan congeladas como hielo sus bolis, pueden añadir lo que es una cucharadita de CMC, para que queden más suavecitos. Y por si no sabían, si ustedes no tienen CMC, pueden añadir una cucharada de grenetina hidratada en esta mezcla y también les va a funcionar. Ahora yo voy a añadir un poquito de nuestro chilito en polvo, solo un poquito. Si no tienen de este, pueden ponerle tajín o del que ustedes gusten. Y también vamos a ponerle un chorrito de chamoy líquido. Y vamos a mezclar, y a probar nuestra mezcla, para ver su sabor. Ok, vean, ya está tomando ese tono café rojizo, súper delicioso. Y quiero que vean cómo están los pulparindos por dentro. Es un dulce típico mexicano. La verdad que estoy segura que les va a encantar. Vean. Vamos a abrirlo para que vean. Es un dulce de tamarindo natural. Que está saladito y enchilosito. Y que es súper delicioso. Y yo le voy a añadir a cada bolsita de bolis, un pulparindo entero. Se lo pueden poner en trocitos, pero a mí me gusta más ponerlo entero. Vean. Algo así. Y ya que probamos la mezcla que nos gusta, que tiene ese toque que nos agrada. Vamos a empezar a vaciarla en nuestras bolsitas. Muy bien, mis deliciosuras, pues ya le hicimos un doblez a nuestra bolsita. Y vamos a empezar a llenarla. Recuerden que estas son para aquí, mi casa, su casa. Y si ustedes las van a hacer para negocio, tienen que ser todas de la misma medida. Y además, de que sean de la misma medida, yo les sugiero que le pongan una etiquetita aquí adelante para identificar el sabor. Que sería, en este caso, pulparindo. Recuerden que tenemos en el canal más de 15 sabores diferentes. Tenemos de mango cremosito, mango con chamoy, fresas con crema, de gancito, galletas choquis, kinder deliz. Vean. La verdad, quedan súper bonitos y saben deliciosos. Son ideales para los que somos amantes de algo saladito, picocito, enchilosito. Voy a llenar las demás bolsas y ahorita les muestro cómo quedan. ¿Ok? Muy bien, mis deliciosuras. Pues, me salieron 6 bolis en total. Entonces, yo calculo que aproximadamente les puse unos 175 mililitros. Quiero que vean estas dos opciones. A mí, en lo personal, me gustó mucho esta. En cuanto le puse a la bolsita lo que fue nuestro pulparindo. Aquí se puede ver perfectamente, está aquí abajo. Recorté la orillita y vean las que se dedican a las ventas o los que quieran para mesitas de postres. La verdad, se ve muy padre. Pueden ponerle su etiqueta personalizada, obviamente. Pero yo quise ponerle este para que se dieran una idea. Pueden decorarlos o ponerlos como ustedes gusten. Y la verdad, yo siento que luce mejor el pulparindo hacia costadito y de lado. Recuerden que la decoración y personalización ya es opcional. Pueden ponerle su etiquetita de presentación. Si se van a dedicar a venderlos o a ponerlos en mesitas de postres. Espero les haya gustado este videíto de bolis gourmet, de pulparindo. La verdad que saben súper deliciosos. Y son ideales para los que somos amantes de lo así dulcito, saladito, picocito. La verdad, les van a súper encantar. No olviden dejarme sus comentarios. Den like y compartan este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.